Nosotros recibimos ayuda de toda la gente que nos quiera colaborar, así que agradecerle sobre todo y que bueno, nosotros por medio de su ayuda podemos hacer la merienda para nuestros niños. ¿Han aumentado más chicos en cuanto a los días que usted hace merienda? No, siguen con los mismos niños, nada más que se suman los abuelos y los adultos. Tenemos unos cuantos, no muchos, creo que unos 3, 4 abuelos que vienen, que están viniendo y más los adultos, que son la familia de los niños en realidad. Y habrá como unos 25 o 30 adultos. Se han sumado con los niños, vienen a tomar la merienda con los niños, acompañándolo y de paso ellos toman también la merienda. ¿Y cómo hacen esos casos también? ¿Tratan de estirar la merienda? Y gracias a Dios siempre nosotros hacemos la merienda bastante como para que alcance para ellos y si en algún momento no nos llega a alcanzar, siempre hacemos un extra de un té o un mate cocido o algo para darles, pero siempre dándoles. ¿Por qué se sumaron estos adultos y abuelos? Creo que es por la necesidad de la crisis económica, se han sumado muchos. Convengamos de que está tan caro alimentarse, así que los niños y los adultos vienen de alguna manera acá, no solamente creo que acá en este merendero, sino que pasan por todos otros lugares donde puedan comer.